50 dice costes fijos de 100.000 euros, es decir, pero es lo mismo, ya una vez que se va a hacer uno, ya son todos iguales yo los veo todos iguales, costes variables 200 euros en unidad, costes variables unitarios 200 euros vende dicho producto, ese es el precio, 300 euros ya unidad ¿qué resultado tendría si produjería y vendiera 1500 unidades? eso es Q y el resultado es si gana dinero o pierde dinero hay que calcular beneficios, tú puedes calcular por ejemplo tú puedes calcular por ejemplo los ingresos, si quieres lo hace por separado, los ingresos serían la cantidad de 1500 unidades por el precio al que la vende o sea que le entran 450.000 euros y los gastos, los costes totales son los costes fijos que son 100.000 euros más los costes variables unitarios, 200 euros que le cuesta cada unidad por 1500 unidades que hace entonces, si eso le da más de 450.000 es que está perdiendo dinero pero no, le da 400.000 resulta que está ganando dinero ¿cuánto está ganando? los beneficios son los ingresos menos los costes totales 450.000 menos 400.000 son 50.000 ¿vale? ese es el resultado el dinero que está ganando ¿vale? fácil ¿no? el resultado es ese pero ya lo sabe eso te lo piden después pero lo primero que te piden es el resultado si gana dinero, pierde dinero entonces, según eso, el punto muerto ¿qué va a ser? ¿más de 1500 o menos de 1500? unidades el punto muerto ¿qué va a ser? ¿más de 1500 o menos de 1500? porque el tipo está ganando dinero el punto muerto va a ser más chico o sea, si vendes más del punto muerto empiezas a ganar dinero entonces, como el beneficio es que está vendiendo más del punto muerto ahora, te piden que lo dibujes lo que te he dicho dibuja por un lado los ingresos con la cantidad y por otro lado los costes totales con la cantidad para cero y para el punto muerto pero el punto muerto lo tenemos que calcular ¿no? que no lo hemos calculado coste fijo 100.000 entre precio 300 menos coste variable unitario 1.000 unidades tiene que vender lo que tú has dicho que es más chico lo veo con 1.000 unidades pongo aquí 1.000 si vende cero como los ingresos son p por q que sería el precio 300 por la cantidad si vende cero q es cero no gana dinero si vende mil gana 300 por mil 300.000 gana 300.000 euros ahora ¿qué costes tiene si no vende ninguno? pues tiene los costes fijos por lo menos porque los costes totales son los costes fijos 100.000 más costes variable unitario 200 por la cantidad entonces si la cantidad es cero gasta 100.000 seguro 100.000 lo va a gastar seguro y si vende mil va a gastar 100.000 más 200 por mil 200.000 más 100.000 300.000 lo mismo que ingresos por eso es el punto muerto ¿vale? yo necesito escribir la fórmula sustituir para verlo bien ¿en qué? en que la fórmula de los costes totales yo en vez de poner los costes varias unidades y un costes preciso y me daba tiempo claro entonces pasé la gráfica me pongo llego a mil yo voy a poner más de cero pongo aquí el mil aquí pongo el dos mil por ejemplo y los costes llegan hasta trescientos mil voy a poner cien mil doscientos mil trescientos mil cuatrocientos mil entonces voy a dibujar de azul los ingresos los ingresos empiezan en el cero cero y para mil valen trescientos mil los ingresos van así y los costes también son una recta que empieza en el cien mil ¿por qué? porque tiene unos costes fijos y pasa también por este punto que es el punto muerto pero luego está por debajo entonces está en la zona de ganancia digo de pérdida porque los gastos que están en rojo son mayores que los ingresos que están en azul y esta es la zona de beneficio aquí gana ¿por qué? porque los ingresos que están en azul están por encima de los gastos que están en rojo que están en rojo que están en rojo